Ideas al aire. Creatividad en acción. Presentaré algunos juegos creativos para desenredar prejuicios y desempolvar la mente. El juego de esta semana es un reto creativo. Por favor no hagas este ejercicio si estás manejando o haciendo cualquier otra actividad que requiera de mucha atención. Si estás concentrado así como caldo de pollo, puedes regresar más tarde y escuchar esto en cualquier otro momento. Digo, tampoco se trata de que me abandones aquí cruelmente y le pongas pausa. Pero si estás manejando o estás haciendo algo que requiera mucha concentración, te recomiendo escuchar únicamente las instrucciones y no resolver el reto en este momento. Ok, se trata de lo siguiente. Tienes 10 letras que son 4 veces A de ahora, una B de bueno, una L de loco, una P de pensar, una R de reto, una N de nuevo y una U de urgente. Te recomiendo escribir las 10 letras en un papel antes de intentar resolver esto. Definitivamente no te recomiendo intentarlo de memoria. Va de nuevo. 4 veces A de ahora, una B de bueno, una L de loco, una P de pensar, una R de reto, una N de nuevo y una U de urgente. El reto es, escribe una palabra en español usando todas estas letras. Vuelvo a repetir las letras que son 4A, una B, una L, una P, una R, una N y una U. Si pudiéramos inventar una palabra, tal vez podríamos escribir Avala Parnu o algo por el estilo, pero tenemos que encontrar una palabra en español. Vuelvo a repetir el reto. El reto es escribir una palabra en español usando todas estas letras. Este es uno de los 200 acertijos más difíciles del mundo, así que no te sientas mal si no encuentras la solución a la primera. Parece redundante, pero vuelvo a repetirlo. El reto es escribir una palabra en español usando todas estas letras. En las notas del podcast incluyo un enlace para que me mandes tu respuesta. Si eres uno de los 100 primeros en escribir, con gusto te avisaré personalmente si tu respuesta fue correcta, o en caso contrario te daré alguna pista para que puedas resolver este reto creativo. Pues bien, este es el reto de esta semana. Soy Tomás Lash y te espero al otro lado de este podcast. Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola arroba tomaslash punto com. Hasta pronto. Gracias.